Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgili. Muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con noticias sobre la renuncia del superintendente de las escuelas públicas del Condado de Montgomery. El Dr. Joshua Starr negoció su renuncia con los miembros de la Junta Escolar y su último día de trabajo será el 16 de febrero. Starr tomó las riendas del sistema escolar en el 2011 y aparentemente no tenía la cantidad de votos suficientes dentro de la Junta para renovar su contrato de trabajo. Por lo tanto, la renuncia, se especula, tuvo que ver con el hecho de que cuatro miembros de la Junta no se sentían satisfechos con el trabajo del superintendente. En el acuerdo de su renuncia, Starr recibirá su salario hasta finales del mes de junio y también recibirá más de $46,000 por días de vacaciones no tomados. La Junta ha nombrado al administrador Larry Bowers como superintendente interino. Ahora comienza la búsqueda de uno permanente a nivel nacional. Alegaciones de conducta inapropiada por parte del personal de las escuelas públicas de Montgomery ha hecho que las autoridades se apresuren en revisar y modificar los códigos de política interna a la hora de darle frente a una denuncia de asalto sexual a un alumno por parte de algún empleado de las escuelas. Miembros del Comité de Educación del Consejo escucharon por parte de funcionarios de las escuelas cómo intentan forjar cambios internos. Como parte de las recomendaciones iniciales, está el hacer un chequeo del pasado delictivo de todos los empleados del sistema, someternos a un adiestramiento anual sobre el tema, cambiar las prácticas internas del Departamento de Recursos Humanos, despertar conciencia entre los padres y educar más a los alumnos sobre el abuso sexual. Resulta que la política interna de las escuelas públicas de Montgomery sobre el abuso sexual a estudiantes no se había revisado en los últimos 25 años. Ahora prometen finalizar la revisión para finales de este curso escolar. El suicidio de adolescentes es un tema tabú que muchas veces preferimos no abordar. Sin embargo, en la Escuela Secundaria Spring Book de Silver Spring se ha abierto el diálogo sobre la prevención del suicidio entre los jóvenes. Resulta que el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años de edad. Y en este colegio se le está dando frente mediante sesiones de colaboración entre los jóvenes para que ellos se conviertan en agentes de cambio dentro de sus propias redes sociales. Parte de la prevención es despertar conciencia sobre la depresión y la comunicación con los jóvenes. En el condado de Montgomery, cuatro jóvenes se quitaron la vida el año pasado. Y de acuerdo al Centro de Control de Enfermedades, se estima que el 16% de los jóvenes han considerado el suicidarse. Si usted desea enterarse de los gastos del condado de Montgomery, ahora hay un nuevo sitio web donde puede encontrar todos los gastos del gobierno. El ejecutivo Ike Leggett anunció como parte de su política de transparencia fiscal el nuevo sitio llamado Spending Montgomery. Ahí usted puede ver con tablas y gráficas los gastos generados en las operaciones del condado. El sitio a visitar es spending.data.mongomerycountymd.gov. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al día, tuvimos como invitada Leslie Martínez de nuestro Departamento de Salud, quien nos habló sobre el periodo de inscripción para obtener seguro de salud asequible bajo la ley Obamacare que culmina el 15 de febrero. Tenemos navegadores y colaboradores bilingües certificados para ayudar a todos los residentes a que puedan revisar y ver cuáles son todas las opciones que están disponibles para ellos. Le recordamos que todas las personas mayores de los 18 años de edad que son residentes o ciudadanos de los Estados Unidos están obligados a tener cobertura médica o si no pueden ser multados. Si usted no tiene seguro con su empleador, debe comprar su propia póliza. Para obtener el seguro médico, puede visitar el sitio web marylandhealthconnection.gov o puede llamar al 240-773-8250 para recibir información sobre el horario y localización donde puede recibir asistencia para inscribirse. Usted puede ver este programa en su totalidad visitando nuestro sitio web y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. La alcaldesa de la ciudad de Rockville, Bridget Donald Newton, pronunció su discurso sobre el estado de la ciudad. En resumen, dijo que Rockville va en buen camino, con una fundación sólida y en una dirección positiva. Habló sobre su visión para el futuro que incluye la creación de más viviendas asequibles, culminar el plan de desarrollo de la Rockville Pike y el desarrollo urbano en esa zona. Además, la alcaldesa aprovechó la oportunidad para agradecerle a los más de mil residentes de la ciudad que hacen trabajo voluntario a diario. Ahora en su noveno año, un grupo de estudiantes de las escuelas públicas del condado de Montgomery amplían su impacto positivo en la vida de sus compañeros. Se trata del Minority Scholars Program que se desarrolla en dos escuelas secundarias. Tomás Silvani nos trae más en este informe. El Minority Scholars Program de MCPS se unió para una tormenta de ideas sobre cómo incrementar el éxito académico de los estudiantes minoritarios. Yo he decidido participar en el MSP porque es algo que yo veo todos los días también. Yo veo a muchos latinos y afroamericanos que ellos tienen el potencial de ser mejor, a salir de la high school, a ir a alguna universidad, pero no la toman. Personas como blancas o asiáticas o diferentes países, ellos, los test scores de ellos son mucho más altos que los de nosotros. Entonces, la importancia es cerrar ese hueco, el achievement gap, para que todos seamos iguales y podamos tener las mismas oportunidades. Los estudiantes se desafían a sí mismos para mantener un alto promedio de calificaciones. Sirven de mentores de sus compañeros, organizan talleres y alientan a sus compañeros a tomar más clases avanzadas y de honores. Ellos toman cargo del problema que existe del rendimiento académico en el condado. Ellos se hacen los líderes de iniciar programas en sus escuelas. Estar en cursos avanzados, estoy alrededor de otros. Y viendo eso, yo me inspiro a trabajar más duro todavía. Entonces, por eso yo quiero que todos sientan lo mismo como yo siento cuando estoy en clase avanzada. Soy Tomás Silván y las escuelas públicas del condado de Montgomery. Y ya ha comenzado el semestre de primavera en el Montgomery College. Visitamos la institución esta semana y encontramos que muchos de los alumnos estaban bien entusiasmados con el comienzo de clases. El College ha implementado un servicio especial de autobuses que permite el transporte desde el recinto de Germantown hasta el de Silver Spring. Esto para facilitar la movilidad del estudiantado. Para más información, visitar MontgomeryCollege.edu. Continúan las reuniones entre funcionarios del condado y residentes de la zona de los alrededores del aeropuerto de Gaithersburg. Hace más de un mes, una avioneta estalló sobre una casa matando a una mujer y sus dos hijos. Esto ha despertado mayor preocupación entre los residentes del área, quienes están demandando que se regulen los horarios de ese aeropuerto, se reduzcan las prácticas de despegar y aterrizar, y que se revalúen las rutas de vuelo. Esto para eliminar el ruido y traer más seguridad a la comunidad. Resulta que el aeropuerto está abierto las 24 horas al día y se realizan más de 50,000 ejercicios de práctica de aviación al año. Los vecinos desean que se limite el uso del aeropuerto. Pero las autoridades esperan por dos informes antes de tomar una decisión. El informe post-accidente de la Administración de Aviación del Estado de Maryland y el de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Se estima que este último se dilatará por lo menos un año. Esta semana se realizó un foro en la Universidad de Maryland, donde los ejecutivos de Montgomery y Prince George se reunieron con líderes empresariales para abordar el tema de la línea púrpura del metro. Este desarrollo de transportación sería una colaboración del gobierno y el sector empresarial que costaría más de 2,400 millones de dólares. La línea de 16 millas conectaría a los dos fondados, de Prince George y Montgomery, y ahora se encuentra en veremos, ya que el nuevo gobernador de Maryland, Larry Hogan, tiene reservación hacia el proyecto. La clave de este foro fue para actualizar a la comunidad empresarial sobre la necesidad de apoyar el avance del proyecto. Para más información sobre la línea púrpura del metro, visitar PurpleLineMD.com. Se le dijo adiós al administrador de la ciudad de Tacoma Park. Brian Kenner se despide de Tacoma y se va a ocupar un puesto en Washington, D.C., en la oficina de la alcaldesa. Kenner recibió elogios durante una recepción donde varios colegas llegaron a felicitarlo por su trabajo en programas de reducción del crimen en Tacoma Park. La despedida fue durante la última sesión del consejo en la que estuvo presente. Un recordatorio, el gobierno de Montgomery festejará el Día de los Presidentes con un día festivo el lunes 16 de febrero. Las oficinas del gobierno estarán cerradas, así como las bibliotecas y las licorerías del condado. Las clases ofrecidas por el Departamento de Recreación estarán canceladas y los centros para las personas de edad avanzada también estarán cerrados. Los autobuses Ride-On ofrecerán el servicio con el horario modificado que se implementa durante los días festivos. Y tenemos un nuevo programa de televisión que está dedicado a resaltar los logros y actividades de los jóvenes del condado. John Montgomery será transmitido por el canal oficial del gobierno de Montgomery y se enfoca en presentar a jóvenes que están involucrados en actividades en los clubes después del colegio, en equipos deportivos, grupos comunitarios y organizaciones sin fines de lucro, quienes están aportando con actividades positivas al bienestar de nuestra comunidad. El programa es en inglés y ambos presentadores son latinos, Alicia Scotto y Daniel Menéndez. Así que cuando haya la oportunidad con los invitados, el programa también será bílicue. Lo que esperamos lograr con el programa Young Montgomery es resaltar las actividades positivas en que están involucrados nuestros jóvenes en el condado y también queremos resaltar esas organizaciones y grupos de estos jóvenes. Exhortamos a nuestra gente joven a participar. Los interesados pueden enviar un mensaje mediante la página de Facebook de Young Montgomery. El programa saldrá al aire en County Cable Montgomery, Canal 6 para los usuarios de Comcast y RCN, Canal 30 para los usuarios de Verizon. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de Internet, o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgili, muchísimas gracias por su sintonía y recuerden, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios y Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov.recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora.